¿Cuáles son los efectos secundarios de una sedación? Los medicamentos que utilizamos actualmente son medicamentos muy modernos que se eliminan rápidamente y tienen mínimos efectos secundarios. Sin embargo, el paciente podría presentar sueño en las primeras horas después de la sedación, podría presentar leve mareo, incluso náusea o óvito postoperatorio. Teniendo en cuenta esto, nos adelantamos y administramos durante la cirugía medicamentos con el fin de prevenir.